Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo presentando Happy Wheels, una nueva serie que quiero empezar a hacer. Ya sabemos que todo el mundo ha subido Happy Wheels a su canal alguna vez, incluso mi primer vídeo era de Happy Wheels, aunque no era en live como estoy haciendo ahora y menos en 2.0. Pero bueno, quería empezar a hacerlo, no sé, me apetecía. Digo, bueno, vamos a ver cómo sigue. Tengo aquí, que ya he cargado esto, pero tengo que ver, vamos a poner aquí los mejores. Hace mucho que no juego, vamos a decirlo, así que, bueno, vamos a probar, a ver qué tal va esto. A ver, ya empezamos mal, porque Pogo se me da muy mal, así que voy a empezar a hacer la croqueta. Vamos a ver, vámonos, ole, mierda, soy la mierda personificada. Uop, qué malo soy, la madre que me parió. Me diréis, bueno, pero esto ya lo ha subido mucha gente a su canal, yo digo, me la suda, totalmente, pero me la suda mucho. Es que, hagáis lo que queráis, digáis lo que queráis, voy a seguir subiendo esto, porque es el único juego, aparte el único juego que me va. Porque es el único juego en el que no soy tan manco, porque sigue apareciendo manco, porque lo soy, soy muy manco, pero no sé. Vamos, hostia, Pogo. Ahí, muy bien, Pogo. A ver, vamos, Chuk. Soy Chuk. Uh, casi me siento, vámonos. Merda, fuck, he vuelto para atrás. Eso no estaba en el guión. Paso, completamente. Eh, éxito. A ver, eh, mmm, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a intentar este, no sé, por hacerlo. A ver, qué tal. No me acuerdo cuál era la control. Y la Z, vale, ya, vale, ya, ya. No he leído la pregunta, pero estaba bien. ¿Qué es un creeper? Ah, pues este es un creeper, no. Bien, bien. Bien, vale, guay. Soy un, no sé nada de Minecraft, lo admito. A ver, eh, papam. Vamos a un lanzador de bolas, venga. Uop, uop. Bien, bien. Vamos bien, vamos, vamos genial. De puta madre. Uop. Guay. Timmy, Timmy. De nuevo, vamos. Uop. No. Fuck. ¿Por qué soy tan manco en todo? No lo entiendo. Mierda, no. No, yo no quiero morir. Yo no quiero morir, yo quiero lanzar pelotas tranquilamente, dejadme en paz. Toma ahí. Uop. Uh. ¿Cómo que shit? ¡No! Puta mierda. Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. A ver. Eh, nada, este no. Esto no le voy a dar. A ver. Vamos a probar este. A ver si puedo coger a... ¡Papa! ¡Bien! ¡Papa! Buena. Eh, de nuevo. Venga, de nuevo. Ole. Mal. Mal. Mal, Fernando. Mal. Venga, va. Podemos. Fuck. Fuck. Mal. Bien. Venga, va. Seguimos. Podemos. Podemos, papa. ¡Papa! No, Timmy. He muerto. Ah, no. Sigo. Ah, no, sigo. Pero no se te engancha. Oh, bien. Adiós, Timmy. Corre, corre. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Oh. Sigue. Sigue. ¡Mierda! No. Oh, corre, 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 corre. Mierda. He muerto. Voy a probar unos cuantos más y lo dejo porque ya me estoy poniendo de los nervios. Este, a ver. Este, por supuesto. En una de estas es este. Siempre. ¡Jua! No lo juegues y te cabras fácil. Bueno, pues mal, mal, mal vamos. Mal vamos. Mal vamos nos vas diciendo ya de primera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pum! ¡Muerto! ¡Estoy muerto! ¡Venga, va! ¡Toma! ¡Victoria! Bien, le he pasado uno. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Venga, va, va, va. A ver. Siento que estoy on fire. Este. Esto yo me los pasaba antes de lujo. A ver, que tengo que hacer. Buena. Mal. Mal. Mal, papá. ¡Muul, papá! ¡Uop! ¡Toma! Me lo paso. ¡Uop! ¡Que me lo paso! ¡Que me lo paso! ¡Impe! ¡Pero! ¡Y muero ahí! Madre. ¿Sabes? Evito los arpones, que es lo más difícil. No, 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 no. Mierda. Hay un punto en el que cruzas y tienes que... ¡Hola! En el pecho que me lo ha llevado. ¡Timi! ¡Papa! A ver, venga, va, 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 va. Mal. ¡Oh! Estoy vivo. ¡Cojo! ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma! Lo he dicho, lo he dicho. Esto me lo paso de lujo. Uno más, último. Venga, último. No. Eh, vamos a probar un rope swing. Un rope, rope, rope. Creo que era rope. No me acuerdo si... No me acuerdo si era rope o no. No me acuerdo si era noticing. No, no, no. Carga. A ver ¿Carga esto ya o no? No carga Mago Fatado Fatado Muy mago A ver Como se te ha de acabar aquí el nivel El capítulo Me muero Bueno gente Vamos hasta aquí todo No, no puedo Así no puede uno jugar Tranquilamente Vale chavales Saludos Y hasta la próxima gente Bye